La conmovedora escena del Calvario ha subido su telón. Escenario del Calvario. Impresionante, tenebroso y también hermoso. Escenario del Calvario. Impactó al rico y también al pobre. Causó expectación en los educados y en los menos educados. Escenario del Calvario. Marco de reflexión e inspiración a miles a través de la historia. Bálsamo refrescante a los que sólo existían y ahora viven. Manantial abundante a miles de sedientos en medio de sus desiertos. La conmovedora escena del Calvario ha subido su telón. Allí está el buen pastor, el que su vida da por las ovejas. Allí está el pastor buscando a las ovejas perdidas, el pastor pastoreando a los hombres junto a aguas de reposo. Allí, allí están en acción la vara y el callado del pastor, infundiendo aliento, ofreciéndote descanso. Allí, allí es donde la copa de aceite es derramada sobre la humanidad. La triste historia del mundo también sube su telón. La humanidad mira con expectación. Allí están los de los grandes sacrificios. Allí están, allí están los que miran al Calvario sólo por tener conocimiento intelectual. Allí, allí están los que miran las letras del discurso de las gotas de sudor y sangre del crucificado, pero no perciben el espíritu maravilloso del mensaje que todavía no ha perdido su poder. Y hoy, en este lugar, se nos presenta el mismo escenario, los mismos actores, la misma trama. ¿Qué huellas ha dejado la escena del Calvario en tu vida? No es cuestión de ser o no ser. No es cuestión de ser cristiano o dejar de ser. Es cuestión, es cuestión de una experiencia particular con Jesús. Es cuestión, es cuestión de fe. No es cuestión de obras, ni de ritos, ni de confesión. Es cuestión, es cuestión de arrepentimiento, de convicción, de vencer el yo interno. Es cuestión, es cuestión de reconocer nuestra insuficiencia y reconocer la suficiencia de Dios a través de su gracia. Es cuestión, es cuestión de que puedas reconocer su amor perfecto, pues Dios amó tanto y tanto al mundo que dio a su único Hijo, al único que tenía para que todo aquel que en Él crea no muera, no, no muera, sino que tenga vida eterna. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, sí, Dios te ama, Dios te ama y te permite mirar al Calvario y encontrarte con el Pastor buscando las ovejas, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, el Señor ya se acercó a tu vida, te acercarás tú. A Él, la conmovedora escena del Calvario, ha subido su telón, escenario del Calvario, escena de sacrificio real, escena, escena de perdón, escena, escena. Escena de amor.